Estás escuchando Zona Libre de Humo Radio. Esta es Zona Libre de Humo Radio, emisora online, transmitiendo desde Santiago de Cali, la sucursal del cielo. En internet, www.zonalibredehumo.com Descarga nuestra aplicación, búscanos en la Play Store como Zona Libre de Humo, música, deportes y mucho más. Zona Libre de Humo, de Cali para el Mundo. Estás escuchando Zona Libre de Humo Radio. Descarga nuestra aplicación en la Play Store y App Store. Zona Libre de Humo, de Cali para el Mundo. Zona Libre de Humo Radio presenta a partir de este momento en todas sus plataformas digitales y aplicaciones Sin Anestesia Con el gato y el petiso Sin Anestesia Sin Anestesia Para iniciar la mañana Sin Anestesia Sin Anestesia Y ahora, en Zona Libre de Humo, la noticia del día. Una presentación de la Escuela de Fútbol Carlos Armiento Lora. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gran cordial saludo, amigos de Sin Anestesia En esta lluviosa Valle del Cauca Llueve en Cali, llueve en Jamundí Llueve en el centro del valle Llueve en el norte del valle Me dice internamente, Jorrito Puerto Ladino Que en Bogotá está una mañana radiante, hermosa, primaveral ¿Cómo cambian los climas, no? ¿Cómo cambian? Se nos vino el frío y el agua por acá Y se les fue el sol Y la temperatura sabrosa para la capital de la República Acá estamos Noticia del día, pues Muchas Entre ellas, América tiene el nuevo jugador Lo que se venía ya mencionando Que contactó a Danielito Millán Desde el día anterior O hace dos días Nuevo jugador de América, Brian Vera Y el Cali No podrá contar con Teófilo Gutiérrez En el clásico Ya les vamos a contar por qué Bendito sea mi Dios Cosas de los clásicos Y cosas de los jugadores Y cosas del reglamento Pero se deben aplicar Aplicadas a lo que sucede Don Felipe Final, ¿Cómo le va? Bienvenido Hola Calceto, un saludo para usted Para toda la gente que nos escucha a través de nuestras plataformas De Zona Libre de Dium Para mis compañeros, un fuerte abrazo Sí, lo de Brian Vera Brian Vera Que ayer Dani había hablado con Alguien del entorno de Timmy De Timmy, no me acuerdo el nombre del señor Y estamos Pues desde anoche Preguntándole al representante Pero no contestó Yo creo que él está en Italia Ahorita lo vi conectado La verdad no, no contesta por ninguna parte Y lo de Teófilo Que se pierde el clásico Valle Cauca Correcto Ya llegó nuestro Uno de los directores Don Petito Arango ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien Calceto Jorge Estoy viendo aquí a A Millán Estoy viendo a Jorge Puerto Bambino no lo veo Bambino últimamente no se va a ver Bueno, perfecto Todos buenos días A toda la audiencia Saludo cordial A los simpatizantes de esta mesa de trabajo De Zona Libre de Humo Que recuerden No solamente un programa deportivo Sino una emisora Zona Libre de Humo Tiene programación musical Salsa todo el día Más salsa que pescaba Como dirían los antiguos Narradores De salsa Y todo este cuento Y obviamente Los programas deportivos Que son Zona Libre de Humo Mediodía Sin anestesia en la mañana Y todas las transmisiones Del fútbol local Y visitante de América Y Deportivo Cali Y demás Como ayer que tuvimos El fútbol femenino Con Daniel Millán Y todo su grupo deportivo Pero lo de ver así Cerró En un préstamo Hasta noviembre Se había caído Pero se revitalizó Y lo del otro muchacho Que suena de Argentina No Ese muchacho no No va a llegar a la América De Cali No, ese no No llega Fue más un ofrecimiento Una oferta De la gente intermediaria Para que lo pusiera a sonar Y América sí Alcanzó a preguntar Pero no Al final no América no se encantó Por ese jugador Y están esperando Están esperando La consecución De un defensa central De aquí a mañana Están en esa tarea Contra el tiempo Eso sí Y preferiblemente Que es más Baraba la tarea Que sea extranjero Calcete y muchachos Uh Bueno Si sea extranjero Debe ser la talla Y ayer hablábamos Del jugador de jerarquía De categoría Y por qué no Director Porque no puede llegar Claro Hacen el esfuerzo Y seguramente lo consiguen Deben haber muy buenos Porque ayer por ejemplo El central que expulsaron De Ecuador Es muy bueno Del Barcelona De Copa Libertadores Hijo de estudiantes De La Plata Que si el ISKI Mi querido amigo Don Jorge Puerto Doladino Si el ISKI Pasó la fase Sigue con vida Estudiantes de La Plata Jorrito Que está en la linda Capital de la República ¿Qué ha hecho? Hola Calcete Muy muy buenos días Para todos Para los compañeros Un fuerte abrazo Y saludos a los oyentes Que están en vivo Y a quienes lo harán En cualquier momento Según lo dispongan Según su tiempo Ricardo Sielinski Sí El famoso técnico De Belgrano En aquel descenso De Rive Ayer con estudiantes De La Plata Le ganó 2-0 Al Audax italiano Y se metió A la siguiente fase De Copa Libertadores Lo mismo hizo el Barcelona Imponiendo un récord O llegando a un récord Que fue muy famoso En la noche de ayer Porque Mr. Chip Lo trinó Y mucha gente reclamó Que porque América No estaba ahí Y Atlético Nacional Resulta que lo que dijo Mr. Chip Es de equipos Que han ganado En todos los países De Sudamérica Partidos por Copa Libertadores Y América Ganó en Argentina Pero por Sudamericana Y Atlético Nacional Hizo lo propio En Chile También por el torneo De Sudamericana A Millonarios Le hace falta ganar En Venezuela Para poder acceder A ese honorífico listado Y hay otro tema En América Peti y muchachos Lo que pasa es que Hay un tema Que se llama Cláusulas de confidencialidad Que es muy famoso En los negocios Ayer me contó Alguien que tiene Por qué saberlo Y tiene por qué creerlo América ayer Ya firmó Con una nueva Firma de ropa deportiva Valga la redundancia Y cerró su vinculación Con un Solo que La cláusula De confidencialidad No permite Que salga a la luz Porque les generan problemas Pero que ya está listo Bueno Hace rato se veía manejando El tema Pero nadie lo confirma ¿No? Exactamente Ahora ¿Cómo reciben Tan información? Perfecto Lo otro Que estaba revisando Es Yo me tomé la tarea Muchachos No sé si ustedes Lo hicieron De revisar el boletín De sanciones Exactamente Todo el inciso De la sanción De Teo A ver A la luz del reglamento Pues está ajustada Pero yo No saludaste Espinal No saludaste Espinal Sí, sí Ya voy para allá Yo saludé Ah bueno Perfecto Mejor todavía Cuando dice Que besó el escudo La camisa no tiene escudo No tiene estrellas No tiene estrellas Correcto Tiene estrellas Pero entonces Habrá que sancionar Siempre un jugador Cuando besa una estrella Gerson Malagón Hizo gol contra la Patriotas Y besó el escudo de Santa Fe En honor al cumpleaños El lunes Entonces Me parece que eso es Como hilar muy delgado Muy fino Me parece a mí Entonces cada que un jugador Entonces a Teo Tendrían que haberlo sancionado Ya por vida Y a Airon del Valle Que es un beso escudo Esa sí me parece una estupidez Ese tipo de sanción Ahora no sé Según lo que dice ahí Porque además dice Que sí pero no Dice que Usted lee detalladamente Todo el artículo Dice sí pero no Sí hizo esto Pero no hizo esto Entonces Al final El que al entiendo Ya había hecho Algún tipo de movimiento Y anoche me dijeron Lo siguiente No sé si Pipe Lo había averiguado también Pero lo cuento rápidamente Me dijeron No vamos a reponer Vamos a apelar A la Comisión Disciplinaria Superior Que fue la que revocó La decisión injusta De Cusineri La vez pasada Que Comenzaña le pegó Y citar A la Comisión Disciplinaria Para el viernes Y que pueda haber Un nuevo fallo Eso es lo que va a hacer El cariño En torno al tema De Teo Gutiérrez Ahora dice Saluden el resto Muchachos Gracias Ah bueno Perfecto Entonces vamos con Don Daniel Millán ¿Qué ha hecho Danielito? ¿Cómo sigue? ¿Está apagado el micrófono Daniel? Hola Sí Hola Qué pena Un momento Hola Un saludo para Ya no está de muerte Sí Perdón Ya no está de cámaras Sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de anoche? ¿Qué pasó de anoche hoy? Anoche lo escuché mejor Estaba como un cañón Estaba como un cañón Esa motivación anoche Era la única Bueno Sigan No No anoche No anoche terminé golpeado Un saludo para toda la gente Que está conectada con nosotros A esta hora A través de las plataformas De Zona Libre De Humo Sí pues ayer Como lo contábamos Con lo de Lo de Vera Pues el señor de Italia Pues es el único Es el único que contesta Mando el representante de acá Si no que me contestan En italiano En el mando No dio un italiano Entonces Fue compleja Como la No la entendí Al final El responder Sí Pero básicamente Si La negociación Estaría Cerrada Porque ya Lo que faltaba Era que América Llegar a un acuerdo Con el Leche Para la solicitud Del préstamo De la sesión Eso era lo que faltaba Porque ya con el jugador Se había acordado Y lo que faltaba Y lo que faltaba Era que América Se pusiera de acuerdo Con el club Con el Leche Porque Brian no es jugador libre Como vi por ahí No Brian no es jugador libre Brian pertenece a Leche Y de hecho El que lo lleva Leche Es el equipo De Leones Es otro equipo Que también Ha sacado jugadores Leones es el que Lo lleva A Europa Entonces Ayer Se finalizó La negociación Y esperar a ver Lo que dice Petito Si van a cerrar Un central Pero pues Queda un día y medio Más o menos Para finiquitar Un extranjero Que sería bueno Un extranjero Que pueda tener liderazgo Sobre todo En la parte de atrás De América De Cali Que es lo que más Necesitan Y pues Ayer sí Victoria de América En la liga femenina Seis puntos Muy buen partido De América También Buen partido De Millonarios Por momento Estuvo bueno Y ayer el Cali Empató 0 por 0 En la capital Mal partido El Cali Eso sí Muy mal partido El Cali Y pues digamos No perdió Por falta de efectividad Por falta de efectividad De Santa Fe Así que el punto de ayer Fue buenísimo Porque La verdad Preció perder El Cali ayer Dani Una cosita Ya que habló Del fútbol femenino América no perdonó Mucho en los primeros minutos Y sufrió mucho En los últimos Tuvo que hacer Tres goles A los 10 minutos Mano a manos Terminó acá Terminó acá Con Millonarios Tengo que aparecer Natalia Giraldo Sí, sí, sí La verdad La diferencia Con Natalia Cuando está Natalia Es una portera Que a pesar de esa Lesión fuerte Que tuvo en la rodilla Volvió con un nivel Muy, muy bueno Y ayer apareció Y ayer apareció De nuevo En esos niveles Inclusive Hay un mano a mano Que deja Catalina Busme De una pelota De costado Brava Saludemos a Bambino Muchachos Exacto Sí, sí Saludemos a Bambino Muchachos Ya nos metemos De materia En todo eso Para que desmenucen Ustedes Todos esos 90 minutos No, usted también Usted también Usted también Váyase Presente Uy Ah Ah ¿Usted no trabaja Hacer un libro o qué? Sí, no, pero es que Yo no me vi el partido Entonces me da pena Desmenucar algo Que yo no vi No vaya a hablar De lo que no vio Exacto, sí La verdad es que Como el que no deja terminar Él es así Muy precoz Y ojo que es un índice De mucha separación Don Bambino Quintero ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Calceto Buenos días Para el resto de compañeros A Teófilo Gutiérrez Petizo le metieron El artículo 65 Provocación al público Estaba leyendo aquí El artículo 65 Toda persona Que provoque al público Durante un partido Será sancionado Con una suspensión De dos a cuatro fechas Y según el informe Lo que hizo Teófilo Cosa es que uno no entiende ¿No? Da igual entonces Pegarle una patada Por detrás a un rival Y provocar al público No entiendo Lo que dice el informe Es que Se besó el escudo O como se llame Pues las estrellas No sé qué Él mostró la estrella Él mostró la estrella Enrostró Enrostró la estrella Y provocó al público Mostrando la última estrella Que ganó el Deportivo Cali Pues yo no le veo sentido Vuelvo y pregunto No vuelvo y pregunto Lo que dice también es cierto Para la comisión Da lo mismo Pegarle una patada Por detrás a un rival Exacto Que mostrar una estrella Al público rival Entonces Pero eso Eso no es nuevo Desde los mismos árbitros Los árbitros A veces ponen una Ponen una tarjeta amarilla Porque le dicen Que pitas Y no la ponen Por una patada Exacto Correcto Implacable Pero estoy Estoy seguro O estoy casi seguro No totalmente Pero casi seguro Que si esto lo hace Otro jugador No pasa nada Pero como lo hizo Me dicen que cuesta Que cuesta en el partido De acá Hizo algo parecido Con la tribuna No sé Y no pasó nada Pasó de agache No cuesta Jorge Sí El arquero El arquero cuesta Ah ya William Y lo que dice Jorge sobre Maragón Que besó su escudo Su camiseta Es un jugador Ya prevenido Jugadores Atención Colombia Oiga Pero le meten Pero Pero le meten Dos bambinos Pero le meten Sí Le meten dos fechas A un jugador Bambino Para que continúes Qué pena Por mostrar un escudo Dos fechas Un escudo Es lo normal No fue tanto besar Petizo No fue tanto besar Sino que él Al término del partido Porque esto nadie lo vio Esto pasó Exacto En el túnel Él lo que hizo Fue mostrar la estrella Según el informe Que Diez fechas Que él mostró La última estrella Que ganó el Deportivo Cali Y se la enrostró Al público rival Más por provocación A la tribuna Algo así A mí me parece Que esto es exagerado Yo lo entiendo así Yo lo entendía Que era así Como por provocación A la tribuna Claro Artículo 65 Le metieron El artículo 65 Pero vuelvo y repito Estoy casi seguro Que si esto lo hace Otro jugador No pasa nada Pero como este De hecho En Palma Seca Ibargüen No cayó a la tribuna Cuando Sí, correcto Correcto Tiene toda la razón Eso es provocación Cayó a la tribuna Eso es provocación Hace poco aquí Hace poco aquí Un jugador en un partido América No, no Matías Mier Alex Castro Alex Castro Con Nacional Y lo expulsaron Pero ese también Fue otro Después de un gol De Nacional Y Matías Mier En la tribuna norte También le hizo gestos Y no lo sancionaron Vea Aquí me dice Alguien del Cali Me dice La camiseta No tiene siquiera Estrellas Nadie sabe A qué se refiere Con eso Quizá pueda ser El gesto que Teo Hace siempre Cuando toca el escudo Hace solo una semana Salió un fallo A favor del Tolima Por lo que Por lo que Cierran unas claras provocaciones A la hinchada del Cali Bueno Ya lo he hecho A lo he hecho pecho El Cali lo perderá Exagerado Sí me parece El Cali perderá Dos fechas a Teo Eso es inmediato No, no Pero Brava Brava para el Cali No, no Pero Muy brava Pero si el Cali Va a ser el recurso Respectivo Los tiempos Le bajan una Le bajan una Ah sí, pero cumple esta Exacto Pero bueno Exacto Vamos a ver Pero bueno Está haciendo No le bajan ninguna Exacto No le bajan ninguna O le bajan una O le bajan todas Vamos a ver Todo lo que protesta Todo lo que reclama El Deportivo Cali ¿Cuántas veces Ha sido reclamado? Para la gente Que preguntaba Que por qué Si es Superliga Paga en Liga El reglamento es claro Porque toca Porque toca Así es Y hay un inciso Que dice claramente Lo siguiente También para que la gente Lo tenga claro Ya te digo Donde está Aquí lo tengo Lo saqué aparte ayer Dice lo siguiente Para el caso Para el caso del fútbol Profesional Excepcionalmente Las suspensiones Generadas En la Superliga Serán trasladadas Y cumplidas En el campeonato De liga correspondiente No obstante Salvo las suspensiones Por tiempo determinado Las sanciones pendientes De cumplimiento Generadas En los campeonatos De liga Se ejecutarán Conforme lo previsto En el siguiente artículo Y de detalle a todo En la liga Cuenta mejor Y de hecho Hay un antecedente Demasiado reciente Cristian Arrieta Y Larry Angulo En la Superliga Contra Santa Fe Son expulsados En Bogotá Y cumplieron en liga No es que se la estén Aplicando ahora Exacto Pero lo curioso Imagínate Imagínate Pagar en Superliga Un torneo ocasional Exacto No, no Pero el torneo Es que al revés No aplica Al revés No aplica Esta es una dimayorada Me perdonan Porque es que Lukumi Fue expulsado En Bogotá Frente de Equidad Por liga Y después jugó Frente al Cali Superliga Curioso, ¿no? Solo va a ser La dimayor Uno no la entiende La verdad Bueno Entonces está claro Ya el tema de Teo Que no puede jugar El día domingo El sábado mejor El sábado no puede jugar Frente al América De Cali A no ser que Cali Se mueva pues De manera rápida Y provoque algo Parecido a lo que pasó Con Nacional América ¿Se acuerdan? El día del partido De dejar la barrera Y a tarde Sí, quedarla viajó De todas maneras Esperando hasta lo último Y el mismo día del partido Unas horas antes del partido Los habilitó a la dimayor En otra dimayorada En otra dimayorada Pues En otra dimayorada En la mayoría Ha pasado una cantidad de cosas Jorgito ¿Es ventaja para América No tener a Teo como rival? Claro Totalmente Sí Totalmente Es innegable Es innegable Totalmente Total ¿Y usted qué opina Calceto? ¿Por qué nos preguntan a nosotros? ¿Usted qué opina? No, no Total No, total Total Lo que dicen ustedes Es cierto Es una baja sensible Es más El jugador El motor del Deportivo Cali Hoy Bueno Desde el semestre pasado Es más Es más Solicito Poder cambiar El pronóstico que hicimos No Claro Porque es otro partido Es otro partido A los ocho pecho No, no Aquí no se contempla eso No, no A usted nunca le pregunta Bueno Y entonces Si usted hubiera lesionado ¿Algo qué? Pues igual Porque es que el rival Ya se mermó mucho No, no No hay ninguna posibilidad Ninguna Los equipos tienen Los equipos Usted va en medio equipo Los equipos tienen Los equipos tienen 25 a 30 jugadores Usted juega con ellos Pero eso lo veremos El sábado Al final Se sacaron al más clave Pues sí Puede pasar Pero que gana América Mucho en el clásico Con Teo por fuera Uff Eso hace Eso hace que la muchita Se vuelva favorita Un dolor de cabeza menos Claro En eso estoy de acuerdo Con Gladino ¿Sabe? Pero recuerda Los dos partidos De Cari Nacional Sin Teo Ah no Perfecto Pero estaba Harol Y Angi Y Está bueno Listo Perfecto No, pero es que Los momentos son diferentes Están asustados O sea Estaba Harol Estaba colorado Estaba yo No, no, no Estoy siendo realista ¿Qué haces a Chi? ¿Por qué? No, pero preocupado Preocupado a mí Porque si yo siempre Voy a querer Lo mejor para los dos Que se preocupe Que se preocupe Dudamel ¿Usted por qué se preocupa? Y yo porque estoy preocupado Me ves preocupado No te estoy estresado Claro No te estoy estresado Claro El más El más El que está temblando El pocillo El pocillo está temblando Cuando tomas tiempo El pocillo está por allá Calceto No jodas Está temblando No, pero no Es cierto Es una baja sensible Sí es una baja sensible Al margen de la broma Con el finalito Tremenda Tengo un medio equipo Yo creo Yo creo que Yo me atrevo a decir Yo me atrevo a decir Que sí Yo me atrevo a decir Que sí Hoy Ahora Apóyame en cambiar Los pronósticos Apóyame en cambiar No, no, no Porque No, usted cuando A usted le conviene A usted le conviene Usted cuando hace un voto En la registraduría Cuando vota Y con El sufragio Lo mete a la En la urna esa Ahí queda Usted no puede No, a veces los jurados Los cambian Ya había que Que iban a decir eso No, pero bueno Es sensible Yo creo Yo creo sinceramente Ya viendo lo que Puso como tal El comisario de campo Respecto a lo que Le dice el alcalde Que es cierto Que estaba revisando La camiseta Y la camiseta del Cali No tiene estrella La del Tolima Sí La del Tolima Tiene las tres estrellas El Cali viene limpia Por ese error Yo creería Que le podrían quitar Toda la sanción Te lo digo en serio Porque es que hay un vacío Porque si a ti Te acusan de algo De mostrar estrella De una camiseta En donde evidentemente No la hay ¿Qué estás haciendo? Dani Dani una pregunta Ahí porque me dejaste Pensando ¿Quién hace ese informe Para que decidan ¿El comisario de campo O el árbitro? Yo imagino que el árbitro Lo pasa al comisario ¿O quién? No sé ¿O son informes distintos? No, no, no El comisario de campo ¿Eh? Todo lo que sea sanciones Por ejemplo Cuando América lo han sancionado Por tema de pólvora Es comisario de campo El árbitro no tiene nada Que ver ahí El árbitro es lo que pase Dentro de la cancha El árbitro es lo que pase ahí O incluso en el túnel También puede Como pasó el tema De Teófilo Gutiérrez Con Gustavo Torres Que los expulsó Y demás Pero el comisario de campo También puede Hacer su informe Y es el comisario de campo Según lo que dice ¿Sabe que puede tener razón Millán? ¿Sabe que puede tener razón Millán? Porque yo creo Que es un error grave Es un error grave O sea No sabemos realmente Qué fue lo que pasó En el túnel Para eso Para empezar No sabemos realmente Qué pasó Cuál es el gesto real Que hace Teo Pero cuando Un comisario de campo pone Que es porque está mostrando Las estrellas Que tiene en la camiseta Según lo textual Que aparece En el informe de ayer Ahí está incurriendo Una mentira Porque no la hay No hay estrellas No hay que mostrar nada O sea No hay No hay alguna estrella No hay nada Ahí para mí Ahí ya está mintiendo Dentro de ese informe Cuando hablamos Ahí es Cuando hablamos del comisario de campo Estamos hablando Casi siempre en el valle De Tania Moreno ¿Cierto? Son de acá normalmente O sea Pensarías que Ibagué En el estadio Ibagué Exacto Toca hablar de quién Del que se llama O sea Yo digo Tania Moreno Para que tengamos una referencia No que ella lo hizo Porque esto fue en Ibagué No, no, no Claro, exacto Ya hubo En ese Ya hubo un calentón De Teo Yéndose al túnel En un partido diferente Ya hubo un calentón Gustavo Torres Gustavo Torres Gustavo Torres Por la galleta Por la galleta Exacto Se dieron de todo En el camerino Entonces para mí O sea Realmente Un informe mal hecho No tiene No tiene ningún tipo De sostenimiento ¿No? Yo diría pues En la parte jurídica Cuando alguien va con una mentira Cuando se la O sea Le dicen Es por esto que te acusan Pero te salen con la prueba Ah, lo cierto No había nada A mí me parece Yo aclaro que me parece Que esto es injusto Me parece que dos fechas Es exagerado Por lo que citan en el informe Pero es que Teo Ya tiene antecedentes No, venga Venga Puede ser una fecha Y aquí todos sabemos No, no, no Sabe cuál es el camino Sabe cuál es el camino Bambinito Que es que Puede ser Puede ser una fecha Pero como viene el clásico Es lo que genera La atención Claro, genera ruido Claro Es estruendoso Porque viene el clásico Bambinito Ahora sí Le presento disculpas Siga Le doy mis 20 minutos De programa Bien pueda Es que tiene 20 minutos Es que tiene 20 minutos Cada uno tiene 20 minutos No, yo Yo soy imperorata Yo soy sucinto Como diría Yayo Hernández No, lo que pasa es que Teo tiene antecedentes Y aquí todos sabemos Todos sabemos que Teo es provocador Sí Le gusta boquear mucho Y seguramente Él Seguramente Él mostró el escudo Seguramente Él mostró el escudo Pero según el informe Del comisario Algo tuvo que haberle dicho A la tribuna Algo tuvo que haber dicho Es que Yo creo que Ahí está Ahí está el plus Donde Donde Albino dijo Lo último Lo de la tribuna Que yo también lo tomé Por el lado de la tribuna Es que no sabemos Qué pasó con la tribuna Sí, pero Pero Una cosa es por ejemplo Si en la calle Tú robas El ladrón roba sin arma Pero lo acusan De que robó con arma Ahí son cosas diferentes Ahí Teo puede haber provocado Pero como dice el informe Mostrando la camiseta No Pero Pero para volver Pero la situación es diferente Pero la situación es diferente Aquí me responden Pero la situación es diferente Aquí me responden Sobre lo que dijo Millán Aquí me responden Inmediato Sobre lo que dijo Millán Desde la parte del cálido Oficial Ese fue uno de los argumentos Que ya utilizamos El tema de las famosas Estrellas que no la hay Y responden Que independiente Independiente Que no haya estrellas Es provocación Pero si no hay estrellas El informe del comisario No se debería tener en cuenta Porque está faltando la verdad Claro Podría bajar de dos a una fecha Eso es una verdad Porque la provocación continúa Claro Puede que el gesto El gesto No está mal presentado No está mal presentado Para Sí, recontra y permita Mal presentado Como dice A usted A usted A usted A usted A usted lo agredieron Con un arma cortopunzante Un ataque Un arma cortopunzante Era otra cosa Y entonces Yo creo que el Teo El gesto de Teo Petizo Puede ser el que le hace Siempre la celebración Que hace así Que limpia el escudo El que le hace Cuando celebra los goles Que hace así Al escudo Pero pues ahí Ya decir que fue una provocación Ah, pero venga Venga, venga Venga, venga Venga El artículo 65 Calceto El artículo 65 habla Cuando hay provocación A la tribuna De dos a cuatro fechas Nunca habla de una O sea La mínima son dos O sea ¿Se las quitan O se las dejan? Exacto Le dan el artículo 65 Sí, no, no, no Claro, claro El artículo 65 La de dos a cuatro Hay muchos vacíos O sea, hay muchos vacíos No, el reglamento Siempre ha tenido Muchos vacíos grandes Pero totalmente Claro que Teo Pues acordémoslo De la banda roja En la Argentina, ¿no? A él le encanta En plena bombonera En plena bombonera Lo cierto Es que la sanción Nadie lo niega Cogió de sorpresa A todo el mundo La sanción No, porque no sabían nada El Cali sí la sabía El Cali la sabía Porque mira lo que me están contando Ya habían apelado A ellos siempre les avisan Por internet Con el boletín Pero al resto del mundo Sí nos corrió Con los pantalones Abajo Porque fue algo De túnel La tristeza Y decepción De Espinal La intención La vino de mover Lo que ya estaba votado Pero por causa de todo Tristeza mía Yo no tengo tristeza Pero es que uno Tiene derecho A cambiar su pronóstico Hasta diez minutos Antes de No, no, no Los votos son votos Los votos son votos Los votos son votos Este Increíble Que usted Increíble Que usted Escucharlo Diciendo eso Uy, no Claro Los votos son votos No, pero Por X Le da el reglamento Le da el reglamento En las casas de apuestas Y verá Diez minutos Sí, pero esta manera Sí No, bueno Pero esto significa Venga, para hacer un poco Más de análisis ahí Esto significa Porque Buletis Creo que no va a jugar De titular No va No va a estar de entrada Pero esto significa Que vuelve Ángelo Ya entrenó con el equipo ¿No? Ya entrenó con el equipo Sí, ya entrenó Pero difícilmente va a ser titular A no ser que Dudamel En medio del desespero De la necesidad Por tener un killer Un jugador que haga goles Lo meta Pero entonces Supongamos Compartamos de esa base A Teo, a Teo, a Teo Claro Entonces Ahí se abre ese hueco No, tiene que sentar a Leiton Ah, Leiton, claro Claro A Leiton Entonces Supongamos que Que no vaya Buletis Muchachos No Vuelve Ángelo de nueve Y retrasados ¿Quiénes? Michael Ortega Johnny y Velasco Eso es lo que hay Y América con Iago Falke Con Ramos Vázquez 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 Ah Está Está intentando Johnny Velasco Está intentando Solio No Vázquez Velasco A Quintana Falke Y a Ramos O se inclina por Ortega Porque Ortega Ha venido jugando Como interior Y sigue Dudamel Quizás manejando Ese 4-3-3 Entonces pone Ortega Y arriba Ángelo Vázquez Y Johnny 7-30 minutos Hacemos la primera pausa Le parece Calceto Para que sigamos Hablando del clásico La previa Ya estamos viendo El clásico De los occidentes Colombianos Eso es lo que yo siempre digo Que no que el boletín de suplente Que uno Hermano Si estaba de una A la cancha Pues Que lo trae Creo que va Creo que va el titular Si señor Yo también tengo la misma sensación Calceto ¿Sabes? Claro De una vez allá Al campo Correcto Correcto ¿Esperen hasta la fecha 3 o qué? A mí me dijeron Que lo encontraron Muy bien físicamente Y médicamente Está óptimo Ah bueno Ya venimos Pausa Pausa Sin anestesia Sin anestesia Amor Amor Esa lavadora Ya no me quiere funcionar ¿Cómo así amor? ¿Por qué? Pues no quiere encender Coja del colchón 50 mil pesos Y nos vamos para Electrocréditos del Cauca ¿Cómo así? Solo 50 mil pesos ¡Sí! Están en el febrerazo De descuentos Y podemos estrenar Electrodomésticos Con cuota inicial Desde 50 mil pesos ¡Increíble! ¡Vamos ya! Electrocréditos del Cauca Tus sueños están aquí Ese dolor leve o fuerte De rodilla Codos Hombros Cadera Cualquier parte del cuerpo Tiene solución Adiós Dol Es el tratamiento más efectivo Para regenerar y restaurar Las articulaciones También ayuda a desinflamar Es un potente analgésico O sea, ayuda a calmar el dolor Lo más pronto posible Cuida tus articulaciones Si la molestia es leve Toma Adiós Dol Para que no se complique tu problema Si el dolor es muy fuerte Toma Adiós Dol Para que día a día Puedes recuperarte Hasta el punto Que te sientas sano Adiós Dol Con colágeno Artificiales Además son muy ricas Llévelas Me las llevo todas Con la constancia El sabor Lo ponemos todos Imecol Habilidad Precisión Alegría Fuerza Talento Magia Técnica Una metodología que expresa la esencia del fútbol colombiano Y lo más importante De una manera integral Pensando primero en la formación del hombre Y luego en la del futbolista Gracias formadores Gracias escuela Por acercarme a mis sueños Bueno muchachos Es hora de jugar Toco Me he hecho diablo Si yo toco no me golpea Tocándose hablando al rival No se olviden Porque esta no No lo lo ponen cualquiera Sarmiento 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 OneFootball es la aplicación Donde puedes observar Observar Ver Partidos en vivo Del fútbol internacional Así como lo oye Descarga OneFootball Para que tenga Todo el tema de información deportiva Todo el tema de datos Estadísticas Y por supuesto Que va a haber también Los partidos en vivo Del fútbol internacional Recuerde OneFootball FabiSport Evoluciona en todos los deportes FabiSport Es vivir FabiSport Es sentir FabiSport Es salud FabiSport Es deporte FabiSport La situación más deporte Living Siempre presenta a los mejores artistas Sus famosos miércoles son de salsa Jueves de fiesta electrónica Y los viernes y sábados La mejor rumba crossover de Cali Es Living Living Night Club Única Auténtica Y la más moderna Living La mejor Con las mejores fiestas Síguenos en redes sociales como Arroba Living Club Cali Rey Cosas Ingeniería en cadena de frío La mejor alternativa para conservación de sus productos perecederos Ideal para la industria alimentaria y supermercados Suministro Instalación y mantenimiento de cuartos fríos Muebles refrigerados Racks de compresores Y aire acondicionado Realizamos el diagnóstico de sus instalaciones de forma gratuita Info al 315-633-777 7535 Y 318-878-1495 Rey Cosas Ingeniería en cadena de frío Prime Experience Yates disponibles en Miami Cartagena Para tu próxima ocasión especial como cumpleaños o salida familiar También tienen botes para eventos corporativos Desde 20 a 200 personas En Cartagena y hasta 600 personas en Miami Whatsapp Más 1-305-537-93-94 Síguenos en Instagram como Arroba Prime Luxury Experience Prepárate como un futbolista profesional La escuela de fútbol Academia FC te espera Gran convocatoria para categorías infantiles desde los 4 años Contactos 322-614-6186 Dirige una de las leyendas de la América de Cali Pablo César Arango Y Germán Delgado Arias Te esperamos Salseros Este próximo 5 de marzo Llega la gran tripleta salsera Al Rancho Miami Por primera vez juntos Los Haces de la Salsa Amilcar Boscan Luisito Carrión Y Ray de la Paz Rancho Miami Club Campestre 15-852 Norweb 122 El futuro de Colombia y del Valle Se define ese 13 de marzo Pide el tarjetón para Cámara de Representantes Busca el logo del partido Cambio Radical Marca con una X el partido y el número 101 Vota por Juanita Cataño Libertad y Orden Recuerda Cambio Radical 101 en el tarjetón Juanita Cataño Publicidad Política Pagada Amigos, les habla Jorge Aravena Para invitarles a escuchar el programa Zona Libre de Humo El nuevo periodismo de Cali Ahí nos vemos Adiós Sin Anestesia Sin Anestesia Bueno, regresamos a la misión matinal de Sin Anestesia Previa del clásico del occidente colombiano Jueves pasado por agua esta noche Olimpia Nacional Ah, anoche muchachos me vi el partido Le di vuelta a la Copa Libertadores Un rato Y me encontré un partido guaraní Frente a la América de Brasil América MG Correcto En la América de Minas Gerais Había ganado guaraní allá En Brasil 1 por 0 Y ganaba guaraní 2 por 0 acá O sea que el partido estaba 3 por 0 3 por 0 En el segundo tiempo Se lo empató ese equipo Se lo empató 3 por 3 Se fueron a penales Un arquero colombiano Se me olvidó el apellido del arquero colombiano El arquero colombiano del equipo de guaraní Sí, el de guaraní Hace rato está allí Colombiano Eh Tiene la oportunidad de Intiviar la balanza Despilfarra el penal Despilfarra el penal Y se quedó con el resultado Se le grabaron como El arquero colombiano se llama Vázquez Eso Vázquez Falló el penal Devis Vázquez Y cogió un Ese ratito que está allí Tiene Tiene 23 añitos Sí, joven Sí, joven Joven Y se quedó guaraní Guaraní eliminado En la Copa de Libertadores Fue un equipo que tenía su primera incursión en la Libertadores América MG ¿Hizo un Kepa? Sí, correcto Yo Y yo sí estuve canaleando con Universitario del Perú y Barcelona de Ecuador Y con Estudiantes de La Plata Y el conjunto chileno Aucdax Oiga Ese estudiante de La Plata es de Papayuca ¿No? Corre Toda la vida Toda la vida Siempre fue así Siempre fue así ¿Cómo mete ese equipo? Dios mío Impresionante No Estaban Estaban por primera vez en su En su cancha En su cancha de uno En la Copa de Libertadores Nunca habían jugado un partido internacional ahí Es un Uno los ve Todos los jugadores Que como no se cansaron El sorteo de la fase Lo tenemos cuando El 23 el sorteo 23 de marzo Después de la fecha Tenemos varios partidos aquí para adelante Para ya hacer el filtro No, porque ya empieza la Sudamericana También la otra semana La otra semana En América Medellín Es miércoles Es miércoles Que pelean el cupo a la base de grupos De la Sudamericana Los equipos colombianos Bueno Otro equipo que clasificó Otro equipo que clasificó Fue la U Católica de Quito Y los oros rota para el sábado Tenemos que Al Bolívar de la Paz Oigan, vamos a contemplar ese tema, ¿no? Partido Sudamericana El miércoles en Medellín, ¿no? Sí, es el miércoles en Medellín Y va a haber rotación con toda Y América tiene clásico el sábado Se va a haber rotación Esa consulta está buena, director ¿A qué le apunta Osorio? ¿Al clásico O al primer partido de Sudamericana? ¿Al clásico? Está buena Y más con la baja de Teo Tiene que apuntarle el clásico Sí, yo también estoy de acuerdo Al clásico Al clásico Tiene que apuntarle Osorio Y el torneo internacional Entonces, no A ambos Y es que está obligado entonces A rotar No, porque Pero recuerda que ya Pero recuerda que ya lo hizo Ya lo hizo Lo hizo justamente Lo hizo justamente Lo hizo justamente En un clásico En un clásico lo hizo Pero hay semana larga Antes de este clásico Y posterior al partido de Medellín Hay semana larga también Porque el fin de semana No hay fútbol en Colombia El próximo fin de semana No hay fútbol por elecciones No hay fútbol No Sí, pero el partido No hay que justificar todo No El partido de Medellín Acabo de decir que tiene que meterle con todos los dos Pero conociendo Conociendo Osorio Es capaz de hacerlo Ahora yo te digo En Palmaseca alguna vez En un clásico por liga Pues puso la mixta Y le salió ¿No? Con gol de batalla El batallazo El batallazo Claro Le salió Se defendió bien Sí, pero para mí Ese día mereció perder como 6-1 Lo que pasa es que el Cali no fue efectivo Porque jugó horrible No, tampoco Perder tampoco El Cali no hizo nada ese día tampoco Que no hizo nada ese día Si aquí vinimos todos a hablar Calli se le montó Pero América se defendió bien Esa fue la cosa América, claro América se defendió bien ese día Pero no sufrió el partido Ni 6-1 No sufrió No porque No lo sufrió tanto Porque América se le paró bien atrás Pero América Después del gol Generación arriba no tuvo Ah no Una cosa es que no volvió a generar Y se metió atrás Eso es cierto No, no Eso es falso En que América no volvió a generar América generó solo elementos La del gol Y no más ese día Eso es lo que estoy diciendo Pues por eso Eso es lo que estoy diciendo América no sufrió Ese día Hay que decirlo Pero igual A mí no Yo no tendría sentido Rotar Porque El clásico Es un partido muy importante Para seguir sumando en la liga Que está por fuera de los 8 Esa puerta de bambino Es que lo que tiene Es que lo que tiene Es que lo que tiene Ha entrado como si Ha entrado como si Cuenta Lo que tiene sentido Lo que tiene sentido Lo que tiene sentido Es rotar Para proteger el clásico Para ganar el clásico Y minimizar la sudamericana Para mí eso sí tiene sentido Eso sí ¿Cómo así? Explíqueme Rotar ¿Cómo así? Sí, sí, yo tampoco O sea Si va a rotar Es poner todo lo importante En palma seca Y en Medellín Lo no tan importante Eso sí me parecería loco ¿En serio? Más sencilla Sí No, pero América Pero América ¿Y por qué no colocar El mejor equipo Frente a América Y el mejor equipo Frente a América No, pero yo no creo eso Jorge Que solo tenga un torneo internacional Y lo vaya a tratar así Como así Porque por ejemplo Porque por ejemplo Fue lo que vendió Él en la primera rueda de prensa Cuando llegó acá en América ¿Recuerdan? Sí, ya lo eliminaron de uno De hecho Ya lo eliminaron de uno Pero por ejemplo Pero en ese Pero en ese En ese insisto Yo le quito responsabilidad En esa eliminación de América ¿Recuerda qué pasó? No tuvo los jugadores Pues en su momento Sorio le dio más prioridad A la Copa A la Copa del Play Que a la Liga Porque la Copa De la Libertadores Eso también Claro Es un Copa de Libertadores Pero perdió Pero la perdió ¿En semifinales? ¿Fue en semifinales O en cuartos de final? ¿En cuartos de final? Lo ideal Lo ideal es lo que dice Calceto Lo ideal es lo que dice Calceto Que juegue con la Estelar Los dos partidos Pero eso no lo va a hacer Eso no lo va a hacer Pero me parece Ayer me puse Pero me parece Director Qué pena Pero me parece una exigencia Ante toda la institución No hablo del técnico No hablo del técnico como tal Coloque el técnico que tenga Es una exigencia De la institución Es que ayer No sé si Ayer me hice Un videito Jorge y muchachos Robándome la frase De Osorio Esto es lo que hay Hice un comparativo Del América Semestre anterior De Osorio Con el semestre Actual En cuanto a las bajas Y las altas Y llegué a la conclusión Que la única baja Que América está Quizás sintiendo Hoy Hoy Es la baja de batalla No más Porque a lo que me Quien lo peleaba En su momento Nadie No, no, nadie Nadie Es petiso Nadie Andrade No, ese sí hace falta Ese sí hace falta Andrade sí No, no Para el técnico Pero digo ya Para el sentir general ¿Hacía falta? No Nadie lo lloró Nadie lo lloró Batalla es el único Entonces la conclusión La conclusión Hoy podría ser ¿Tiene más América Que el semestre pasado? ¿Un Falke? Sí, claro ¿Un Cortilla? Muchachos nuevos que llega No, sí, claro O sea, para mí sí Yo no hablo de cantidad Hablo de calidad Sí, claro ¿Tiene más realmente? ¿O no? El semestre pasado A ver si fueron Lucumí, Malagón, Ureña Héctor Quiñones Yo Rodríguez Y Juan Montes Que está en Pasto Quintana Quintana a mí no me disgusta Kevin Andrade Ortiz y Batalla O sea, de ahí ¿Quiénes pesaron? Pues Batalla Batalla, Kevin Ortiz y Andrade De resto Una Quiñones Algunos partidos Ah, pero No, hombre ¿Cuál? Héctor ¿Cuál? Creo que tiene Creo que tiene Más ahora que antes Para mí Quiñones Quiñones El extremo Calceto, hombre Ah, el extremo No, porque estamos Hablando de ¿Cuál Quiñones? ¿Cuál Quiñones? Sí, Héctor Quiñones Héctor ¿Por eso Pero qué falta hace Héctor? No, es que eso Lo que estamos diciendo Justamente Que de la gente De ese equipo De esa gente Que se fue Luto por ninguno Se hizo Por ninguno Hizo luto Medianamente por batalla Medianamente por batalla Y eso Y eso La gente ¿Sabe quién? Ureña Cada vez que lo ven Con una foto Ureña Ureña no jugaba en América No, no, no Pero digo Tú hablas de la gente Tú hablas del sentir Sí Ese sí tiene mucha viuda Sí Cada vez que Ureña Sube una foto Y usted no me va a dejar mentir Es como que Uy, se fue el chileno En su respuesta Fútbolística En lo que le aportó A la América De los que se jugaron ¿Cuál dejó el hueco? En lo futbolístico ¿Cuál? Batalla o balance Batalla o Porque Andrade No supimos a qué jugaba Porque Lo colocaron Como en cinco posiciones Pero entonces pregunto Pregunto ¿Tiene más América Hoy que ese equipo? Para mí sí Sí Podríamos decir que sí Podríamos decir que sí Para mí sí Porque a ver ¿Quiénes llegaron? Millán Llegó Portilla Que ha funcionado muy bien John García Le ha costado El Cali lo tenía De un pelito Y prefirió Por Leighton Sí Están perdiendo Los labios La grama de inventario Está bueno Juan Camilo Portilla Ya lo dijimos ¿No? Llegó bien John García Le ha costado Pero Ese no Ese no Todavía no Todavía no Es el Neidermena A mí no me disgusta A mí no me disgusta Enermena llegó Con buenas Expectativas Pero por ahora todavía Alguien como un espectacular jugador Que iba a hacer La asignación Con nombres Pero con nombres Calceto con nombres De frente Pero sencillamente Calceto nunca va de frente Calceto nunca va de frente Dider Pino Está con la mano en la cara Está pensativo Está pensando en la tarjeta de crédito Llegó Es que creo que Bambino Se congeló Es de hace rato Me parece No, no, no Él está ahí Él está ahí Él está ahí Lo que pasa es que no habla Entonces, ¿por qué? Bambino Llegó Dider Pino No, no le sé No, nada Estoy aquí Bien Ustedes no iban a hablar Monta a todo el mundo ¡Ah! Estamos en la torre del día ¡Ah! ¡Al torre real! ¡Gusalito! ¡Ay! ¡Gusalito! ¡Vean! Y todos se atraviesan Pero vaya uno atraviesa Bueno Habíamos Hagamos una cosa Acabamos de hacer una pregunta Bambino Sobre la nómina Semestre pasado Y esta Le dejamos a usted Tres, cuatro minutos Para que nos entregue su opinión Sobre esa consulta Que estamos haciendo Bien puede Bambino Y nadie interrumpe Por favor Bambino Solo usted Es que la respuesta Muy fácil Petiso Es Punto Tiene más equipo Osorio Este año Que el que tuvo el año anterior Tiene más ahora Que el año anterior Para mí sí Para mí sí Para mí sí Y por ende Debería jugar mejor Por ende Los resultados Deberían ser diferentes E iba a contar algo Sobre el tema De la famosa rotación Lo que pasa es que Para él Lo que pasa es que Para él Puede ser que Para lo que él pidió Y trajo él Era más lo que tenía ¿Me entiendes? ¿Me hago entender? Sí, sí, sí Sí, sí Porque es que Lo que él llevó El año anterior O lo que trajo El año anterior Era de él Correcto Pero este año No es de él Correcto Pero es una forma De pensar ¿Qué decían a mí no? Sobre la rotación Les iba a acotar Lo siguiente A propósito De lo que decía Jorge Puerto Que él cree Que habrá rotación No olvidemos que A Osorio Le da igual Que los partidos Sean domingo, miércoles, domingo Porque él no lo hace Por desgaste físico Él apela A la rotación Por estilo de vida Porque es una filosofía De vida Eso es cierto Entonces En ese orden de ideas Pues Da igual Va a rotar Porque es filosofía De vida Del técnico Osorio Ahora Donde no tiene Por donde rotar Es en la defensa Cierto En la defensa Si no puede rotar Porque no hay más El equipo está corto De nómina en defensa De resto sí Seguramente apelará A su filosofía de vida Para el partido Frente a Medellín Por Copa Habría que preguntar Si este lateral llega Lo trae el comité O lo trae también Con algo de Osorio Porque Leí que a Osorio Había hablado con el muchacho ¿No? Sí Lo leí Es como mutuo Es como mutuo El comité lo propuso Y él al parecer accedió Bueno No, pero Vamos a ver Hoy América Lo que necesita Para mí urgente Es un lateral izquierdo Es lo que más Que viene en camino Que viene en camino No se le agarraron No se le agarraron A mí mucha gente Me criticó Jorge Porque dije que Para mí era en prioridad El central Y el lateral No tanto el extremo No, el extremo no Te digo que el extremo no No es urgente ¿Cómo así que el extremo no? Para mí no Para mí no Dándonos una necesidad Una pregunta Los Espérate Que Jorge iba a decir algo Pipe Jorge iba a decir algo No se le agarraron En unas fechas Ver a Elvis Mosquera Como central Y no es un chiste Porque ante la necesidad Lo puede usar Lo acaba de contar El volante El central El que Tristamos Muchacho Brian Lo tengo que invitar Correcto ¿Qué dijo? Que se sorprendió Porque en la práctica De la semana Los tres en el fondo Lo tenía como central La Mosquera Los tres centrales Era García Segura Y Mosquera Y Mosquera Correcto Seguramente Jaliston Por ejemplo Bueno No sé para el clásico Que vaya a montar Porque con él Siempre es un enigma Todo esto ¿No? Yo no Yo no tengo Claro Una cosa solamente Los jugadores Que trae Osorio A partir de Qué estatura Son Los que él pide ¿No? Este lateral El que viene No es pegado Por eso es que pregunto Es un 80 Tiene un 80 Pero por eso es que Tengo la duda No está en Chaparro Tampoco No, no está Creo que está Califica para la medida Que Osorio gusta Lo que pasa También no olvidemos Muchachos Que lo que está Contratando América Es pensando también En el segundo semestre Y no olviden Que en el segundo semestre Ya no va a estar Osorio Porque el técnico Que llegue Va a dar esta nómina La pregunta Me hizo alguien Otra pregunta Si América No puede contratar En el segundo semestre ¿Cómo va a cambiar técnico? No importa Es cierto El técnico no El técnico no No tiene nada No tiene restricción En el tema del técnico No tiene ninguna restricción En el tema del técnico Para cambiar en América de Cali Entonces al final Nos quedamos con que Tiene más ahora Que el semestre pasado Pues pensando en que Aún no han despegado Por ejemplo Para mí John García Mena Dierpino Pues no lo hemos visto mucho Todavía no Y si nos vamos Y si nos vamos Al otro lado Al Cali ¿Qué decimos? ¿Contentente? Yo sí cuando dices La lista Yo dije Uy al Cali Si le llegó gente Te digo No pero el Cali Es mejoró El Cali involucionó El Cali no contrató bien Leito Hay una correlación En calidad De los que se fueron Con los que llegaron Pero digamos Que las contrataciones Del Cali Fueron con más sentido O sea Trataron de reemplazar Realmente lo que Lo que se fue O sea Realmente buscó Reemplazar El lateral derecho El del Pereira Mire Se fueron Del Cali Harold Preciado Hernán Menose Juan Camilo Angulo Darwin Andrade Johan Valencia Andrés Colorado Forge Arias Y Andrés Arroyo Esos son los que se fueron Llegaron Leighton Burdizo Buletich Harold Santiago Johnny González Cristian Mafla Aldair Gutiérrez Miguel Nazarit Que no lo han puesto Y de los préstamos Llegó Jimmy Congo Carlos Lucumí El de Fortaleza Goleador de la B Kevin Moreno El defensa central Que le dicen tanque Y pues Volvió el préstamo Michel Ramos Que pues Ese sí De esos De esos refuerzos O contrataciones ¿Quién ha brillado? Hasta el momento ¿Quién se ha mostrado? ¿Quién se ha destacado? ¿Ninguno? Para mí El de más regularidad Aldair Aldair Para mí Aldair El de mayor Destacado Aldair ¿Entonces para qué nos preguntan? Más regularidad Vamos con muy poquito Entonces Nos conformamos Burdizo Burdizo Sí lo ha hecho bien No ¿Cuál Burdizo? ¿Cuál Burdizo? ¿Cuál Burdizo con una cremallera? Venga Venga Burdizo Burdizo viene bien Ha venido creciendo Todavía no da para destacarse Pero Ese va a dar Ese sí creo que va a dar ¿Y tú crees que Aldair no? ¿A Aldair ha venido subiendo su nivel? A mí me parece un lateral muy normal Aldair Respetando opiniones contrarias ¿No? No lo respetas No aumentas No lo respetas Es que Es que Aldair tiene un defecto A ustedes les encanta Aldair pues El defecto La manera que como ven ustedes del fútbol Aquí preguntaron El de mayor regularidad Nosotros dijimos Aldair O sea Eso no significa que nos encargue ¿El que más ha jugado? Ah ya ¿El que más ha jugado? Este man de Bambino No hace una pregunta que es concreta ¿Quién es el que más ha regularidad? Y nosotros decimos algo y nos regañan No, no Yo hablé ¿Quién es el que se ha destacado? Yo no hablé de regularidad Sino quién es el que se ha destacado ¿Quién es el que habría? Por eso Lo que pasa es que Aldair Aldair tiene el defecto de Darvin Andrade Ofendiendo lo hacen bien Saliendo lo hacen bien Por su costado Tiene buena salida Le voy a decir esto Y es contundente Le voy a decir esto Y es contundente El hincha del Cali Viendo actuar Aldair El hincha del Cali Que entiende de esto Extraña a Juan Camilo Angulo Sin haber sido O sea nosotros no entendemos esto ¿Quién ha sido brillante y Angulo Con la camiseta del Cali? No entendemos Está bien Pues No entiendo No entiendo Diría Pedro Felicio No entiendo Están encantados con Aldair Gutiérrez Muy bien No, no lo ha hecho mal Es que no lo ha hecho mal ¿Por qué? ¿Por qué tiene necesidad de mentir Y ponerle boca a nosotros Lo que le hemos dicho, don Vino? En el Cali no hay Si nota es que lo que yo noto Están encantados con Aldair Pero mira Están encantados Para nosotros Es el más sobresaliente De todos los que han llegado ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es el jugador Que ha brillado en el Cali Para usted en nueve fechas? ¿De los refuerzos? ¿De las contrataciones? No, no, no ¿O de toda la nómina? ¿Brillado? No, brillado No, ninguno 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 ¿Y cuál se salva En el peor de los casos? Como el que se salva En el examen Que saca la última nota Esa pregunta es bien difícil ¿Quién se salva? Uf Pero mira Mami no nos dice Que nosotros estamos encantados No, no sé si Teófilo Alcance a salvarse Con lo poco que ha hecho Y fue el primero Que se encantó Con lo deleito Y después se tiró del barco Ya porque le tocaba tirárselo Dejó solo el muchacho tirado No, no, yo aclaro No me van a repetir Lo que ya dije Y afortunadamente Aquí hay oyentes Que tienen buena memoria Yo en su momento dije Después de la fecha 2 o 3 Que no lo descalificaran Que había que verlo más Pero aquí Es que yo no conocía a Leitón Yo no sabía ni cómo jugaba Hoy me tiene Me tiene apachurrado Leitón Porque es un jugador El común Y yo le di la razón A usted petiso Usted se la dice Como 4 o 5 programas Qué noble Qué noble Apachurrado Porque usted se la jugó Como ladino Se la jugó con burdizo Uy Y hasta el momento Pues digamos Habría que verlo Vas a burdizo Por lo poco que ha mostrado Me parece que no es tan lento Ni tan malo Y si es lento Suple eso Con otras cosas No, su experiencia Con saberse perfilar Con saberse perfilar Claro Bueno, una pregunta Que me hace aquí el profesor ¿Al Daír o Elvis? No No, no, no No, no Eso no tiene Eso no tiene Ni para qué preguntas eso Es fácil la pregunta La hizo el profesor Sáenz Para mí sí Para usted no morir Para mí ambos se nivelan Por lo bajo Se anulan Diría el patrón Bermúdez Se anulan No, por lo bajo no 8 puntos Su cuñita Va a venir pedir la pausa Por favor Hasta ese momento A nombre de Cocoa Gracias Cocoa Se nivelan por lo bajo Nah Yo me salgo No olviden Cocoa Encuentran arte para su casa En los cuadros espectaculares Las cocinas integrales Hechas en cuarzo flex En granito En mármol Unos clóset sensacionales En Cocoa Arte más hogar Centro comercial Acuarela Local H92 Allá pueden personalizar Su cuadro Bien sea el del Cali Huil de América En Cocoa Don Fabián Parada Los atiende Cocoa Centro comercial Acuarela Local H92 Y visiten Cocoa Arte más hogar En redes sociales Facebook E Instagram Los dos laterales Que mencionaron Ramírez Quítense la camiseta Dejen de defender A ese gamín Mala leche De Gutiérrez Dice ahí Nelson Correa En YouTube A Bambino No le gusta nada ¿A quién le gusta el bofe? El bofe le encanta Vean dice aquí Guillermo Alfonso Tiene más ahora El semestre pasado Uno miraba para el banco Y le dan ganas de llorar En el caso de América De Cali ¿Qué decían Nelson? Para mí Los dos jugadores Tienen el defecto Igualito Ambos van de la mano En el defecto No saben marcar No saben contener Por sus costados Por su punta O como marcadores No lo son Ellos salen Ofenden 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 Pero son tan permeables Defensivamente Y hablo de los dos No salvo a ninguno Perfecto Vamos a la pausa Muchachos Segunda pausa Y ya regresamos Para el remate De la misión Matinal de Sonalí Anestesia Sin anestesia Cuando vienes A la montaña Agro Mercados Sientes la frescura Del campo Encuentras todo Lo que te gusta La carne Es lo mejor Excelente ubicación Y ni que decir De la atención Y los precios Todo lo que te gusta Y lo que necesitas Lo encuentras En la montaña Agro Mercados Ah y la especialidad Las espectaculares Y frescas carnes De Don Tulio Carnes Gourmet Somos La montaña Agro Mercados La frescura Del campo Del campo En sus manos NYK New York Keepers Los guantes Para arqueros Y balones De mayor resistencia En el mundo Ya se encuentran En Colombia Distribuidor autorizado Mundo Porteros Colombia Edúcate Haz un cambio radical Vota este 13 de marzo A la Cámara de Representantes Por el profe Oliverio Hoyos El partido Cambio Radical Número 108 En el tarjetón Edúcate Haz un cambio radical Publicidad política pagada El CDA Ajustev Y Ajustev Ofrece servicio De revisiones preventivas A vehículos públicos Placa blanca Y taxis Revisiones técnico-mecánicas Peritajes Avalúos comerciales Estudio técnico Inspección de asegurabilidad Barcaciones de seguridad A motos y vehículos Sede Sur Carrera 55A Número 1155 Barrio Santa Anita Sede Norte Carrera 52 1B 160 Centro comercial Automatriz Carrera Local 214 El teléfono 317-680 1-90-16 Bancréditos Fácil Rápido Por nómina Crédito para pensionados Y funcionarios públicos Docentes Policías Militares En Bancréditos La mejor cuota del mercado Para reportados en Datacrédito Info al 448-9000 Y WhatsApp 318-448-9000 Eléctricos y ferretería Emiliano Ventas al por mayor y de tal Pintura, tornillería Repuestos de licuadoras y estufas Eléctricos y ferretería Emiliano En la carrera octava 12-71 Celular 310-410-5299 Atendido por Estefanía Chao Pescao Tienda de mascotas Venta de peces ornamentales Acuarios Accesorios Alimentos Venta de hamster Jaulas Para hamster y accesorios Concentrados y medicamentos Para perros y gatos Peluquería canina Y mucho más Estamos en la calle 14-41-17 El Guaval Teléfono 378-0725 Whatsapp 300-384-6837 En Instagram Tienda de mascotas Chao Pescao Y en Facebook A la cámara Voy a hablarles De Rapiaseo En Rapiaseo Somos una empresa Especializada en servicios Integrales de aseo En el sector salud Educación Empresarial Industrial Y residencial Contamos con equipos De última tecnología Amigables con el medio ambiente Desinfección de clínicas Y hospitales Rapiaseo Mantenimiento Y limpieza En general Llámenos en Cali Al 602-660-9798 Rapiaseo Requiere operario De aseo básico Operario de aseo clínico Jardineros Piscineros Toderos Por favor Presentarse En la calle Quinta B4 Número 37 101 Barrio San Fernando Alejandro Puerto Lo mejor en tecnología Y servicio técnico Contamos con Telefonía nueva Y de segunda Repuestos para tablets Teléfonos Y accesorios Recibimos tu equipo Como parte de pago Y sistema de separado Forma de pago En efectivo Onequi, Bancolombia Y David Plata Domicilios gratis Centro Comercial La Fortuna Local 2102 Segundo Piso Whatsapp 300-837-6558 Y 313-245-2476 Alejandro Puerto El refuerzo Es nuestro mejor esfuerzo Un valle invencible Es un valle que se refuerza Aunque tengamos Nuestro esquema De vacunación completo Es necesaria La dosis de refuerzo Pensa en vos En tu familia En tus amigos Reforzate Gobernación del Valle del Cauca Valle invencible Me conoces como la luchadora La primer mujer colombiana En ser doble medallista olímpica Lo que pocos saben Es que me crié en Siloé Desde allí Aprendí el valor De luchar para ganar Soy Jacqueline Rentería Estudiante de Derecho Y quiero estar En la Cámara de Representantes Para luchar por los sueños De los vallecaucanos Niños, niñas Jóvenes y adolescentes Que ven en el deporte Un medio de transformación social Con la formulación De proyectos de ley Que impacten nuestro país Por esta razón Este 13 de marzo Marca Un 104 Publicidad política pagada Si te gusta ayudar A las personas Y hacer labor social Por los más necesitados La Fundación Grupo Corazones y Amigos Te invita a que hagas parte De su grupo de voluntariado En áreas como Salud, educación, deporte Con frangy Atleta, fisiculturista, profesional Entre otros Síguenos en las redes sociales Como Arroba Fundación GCA FC Fundación GCA Teléfono 317-705-7893 En redes sociales Arroba Frangyfit-Alpiso 313-726-8814 Zona Libre de Humo Radio De Cali Les habla Juan Manuel Bataglia Los invito a escuchar A Zona Libre de Humo El nuevo periodismo De Cali Un abrazo Que estén muy bien Sin Anestesia Sin Anestesia Bueno, señor Usualmente nos molesta Y nos asquea ratos Esa carnicería política Día a día Pues de aquí para adelante Va a ser larga Y permanente Y continua Tendencias a diario Políticas Todos los días Uno dice una cosa El otro responde Uno sale por un lado Qué lealtad en la política Qué buena cantidad Pero bueno En esta y la de mayo Sí No, pero Vamos de largo Vamos de largo Esto va a ser bien La carnicería brava Bueno Entonces ¿Quién es el candidato fuerte Director? ¿Quién es el candidato fuerte Al Senado? ¿Por el Valle del Cauca? Yo no No le pido a mí Que se meta en la política Responde usted Y mis candidatos Los tengo Sí, pero son míos Son mis candidatos No tiene por qué Es público Claro Eso no es público El voto no es público Le estoy preguntando Le estoy preguntando Al señor Petit Sorango No, yo puedo Pero yo no soy un niño Yo puedo contestar Por él también Y me da por eso Pues entonces Diga usted ¿Cuál es su candidato? Ya que está tan Alegre de decirlo Díganlo usted Díganlo usted Claro Hágale 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 ¿Cuál es su candidato? ¿Cuál es su candidato? ¿Cuál es su candidato? ¿Cuál es el fuerte al Senado? Calceto ¿Cuál es? Lido García Está revisando Y abrió Abrió Google Y encontró el primero Que lo mencionó No, no Candidato al Senado Partido Candidato al Senado Liberal Partido Liberal Lido García Eh, bueno Publicidad política pagada Bueno Hoy tenemos fútbol Entonces Olimpia Nacional Partido a qué hora es A las 7.30 Director 7.30 Eh Anuncian Estas nóminas No sé si Bambino también No sé si Bambino También tiene la misma Que tiene mucho contacto Con Medellín No, pues Como no lo van a nadar Él no habla Entonces Rebeldía Ah, sí Eso es cierto Bambino No se te escuche Tiene el micrófono apagado Diz que no Él va a la cara Te escucho la nómina Ah, ya Gracias Bambino Ah El muchacho Ve esas redes Y empieza a leer Y se desanima No, no No, no Estaba viendo Estaba leyendo aquí Un tema de Precisamente de Rusia Con Ucrania Ah, ya Lo que sí tienes Lo que sí Lo que sí Debes ponerle cuidado Bambino Es que por la El tema guerra Y todo eso Las criptomonedas Y eso están Caídas Y las hay Oye, el dólar El dólar cayó El dólar cayó El que está contento Por la caída El dólar Es gato Él tampoco ¿Ven? ¿Qué bien? ¿Ven? El arquero El dólar se fue El dólar se fue A 3.837 hoy Sí, se bajó Se bajó Cada día baja más La guerra Está cayendo ese dólar Lento Claro Y el petróleo Y el petróleo Subió mucho Cuando lleguemos A 1.500 Celebramos otra vez Cuando estábamos A casi a 4.000 Pesitos Ya nos perjudicaron Bueno, siga Calceto No, hay gente Que le favorece ¿Cómo es que no es perjudicar? Tampoco te sirve Que el dólar baje No, es que suba No, es que suba Necesitamos Necesitamos que suba A algunos les conviene A otros no Necesitamos que suba A Calceto Si ves como es la vida Que uno piensa Solo en lo que le conviene Y lo que alguna vez te dice Según la fiesta Según la fiesta, sí No, pero ¿qué es mejor? ¿Que el dólar esté arriba O esté abajo? No, pues históricamente Si necesitas comprar Para que le pagan en dólares Aquí en Colombia Si te pagan en dólares Aquí en Colombia Desfavorece al que le pagara en dólares Sí Pero para que quiere comprar Le favorece Pero el que tenga los dolarcitos Ahí ya Puede guardarlos ¿Cierto? Y a los intereses Los cobra después De cada quien Imagínate que uno le paguen A 4.000 A 3.800 Ya es cierto Ah Hay que estabilizar la economía Está muy alto el dólar últimamente La La novia nacional Dos lucas La posible Kevin Mier Angel Palacios ¿Yo qué hago? Felipe Aguilar El manuelo libera Estabilizar No déjale Ágale, ágale, ágale Métase Felipe Aguilar El manuelo libera Danovil Vanguero El mediocampo Nelson Palacios Sebastián Gómez Jarlan Barrera O Jarlan Barrera Daniel Mantilla Dorlan Pabón 100 punta Jefferson Duque Con todo respeto No te puso cuidado Cambiaría los laterales ¿No? Calceto Cambiaría Si es esa nómina la que usted Traiga Cambiaría los laterales Porque allá en Asunción Estuvieron Yerson Candelo Por derecha Y Álvaro Agulo Por izquierda Ambos salieron Ambos salieron En la segunda parte La correcta Aquí no respetan Calceto No, no Hoy 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 Bambino está Pero indignado Te digo Y el programa más indignado Que sienta Bambino Hoy Te digo Tener la de Olimpia Bambino Hoy es el programa Que más indignado He sentido A Bambino Y de ánimo Bambino Te entrego la de Olimpia ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Dale, dale, dale Con la de Olimpia Dale, dale De nada Está Cabismajo El arquero es Gastón Olveira Vale Si no Así no es ¿Sí o no? Y lo peor es que no sé Por qué se ríen Te digo En serio Esa risa es contagiosa De vuelta el cassette Que baje, baje Anielito viene enfermo Y lo ponen en esas Gastón Ya me tocó tomarme la pastilla Me tocó adelantarla Gastón Olveira El arquero A ver si ustedes conocen De estos muchachos De Olimpia Gastón Olveira Un equipo joven Víctor Salazar Saúl Salcedo Antolina Alcaraz Iván Torres Alejandro Silva Marcos Gómez Richard Ortiz Derrick González Este como que sí Lo voy a nombrar muchas veces Y Jorge Recalde Además de Guillermo Paiva Uy Paiva Guillermo Paiva Apareció Una nómina Apareció O sea Entraría 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 El arquero Olveira Y saldría Aguilar Respecto al equipo Que jugó en Asunción Un solo cambio Según la nómina Que usted entrega Un solo cambio Sí señor Muchachos Saludos Bambino Hoy pagan carne propia Sus pecados pasados Uy Uy no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y cuáles son los pecados Que está pagando? No, no sé No tengo ni idea ¿Estás pagando Bambinito? Hay que preguntárselos a él Hablando de Paraguay Ayer Estuve un rato hablando Con el representante Carrascal Me dijo que no había mucho Por contar Lo que sí Con Pedro Con Pedro Con Pedro Correcto Lo que sí me dijo Es que Que no hay prisa Pero que Seguramente Cerro Están convencidos Tanto Pedro Como Carrascal Están convencidos De que van a ejecutar La opción de compra Que no tienen afán Cerro Porteño Que saben que tienen tiempo Pero que están convencidos De que Lo adoran en Cerro No, no Sí O sea que eso Lo adoran en el ciclón A Carrascal Prácticamente me dijo Eso va De que Esa cláusula de compra Entonces Para la gente Que está pensando Que Carrascal va a volver Que aparte Si vuelve No lo pueden inscribir Así que Para que la gente Quiere que vuelva Seguramente Cerro Lo va a adquirir Según lo que Charle ayer un rato Con su representante Entonces No hay afán Pero Seguramente Van a ejecutar La cláusula Así que bien por América Que le va a entrar Un dinero importante Por fin Podría hablar De otro jugador Que ven de América Y eso en el cual Se va a reservar Una parte de los derechos Económicos Del jugador Millán Estabilízame este No 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 Pero en el caso De Carrascal Yo estoy averiguando La cláusula Y tampoco es muy elevada Como Alguna gente Lo pensara ¿No? No 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 Cambio Por la situación Invernal Una y media A la tarde Una y media No 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 Por eso La va a ser Por eso La va a ser Reporteño No es tan elevada Como Pudiera ser Pero va la América De reserva Ahí una parte Claro Obvio Ocho Y ahí dices Algo más Para ir No muchachos No 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 El cambio De la rueda de prensa Petizo No más Eso Es Una y media La rueda de prensa Del Deportivo Cali En América ¿Tenemos alguna Novedad ¿Pipe o Jorge? No Por ahora todo normal No 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 Está Entrando con normalidad Iago Alejandro Y Ramos ¿Puede ser esa la titular Para el Clásico? ¿Se estabilizó? Petizo De la montaña Me dijeron que no 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 Dojan Campaña Que es un chico Muy joven Que está en el equipo Está en el equipo De reservas De argentinos Juniors No está en el equipo Profesional Ese era el jugador Que ayer Algún periodista Lanzó Como posibilidad Para el América De Cali Pero usted Ya lo aclaró Que no viene No Una cosa Si el Cali Argumenta bien Hace bien Los alegatos Puede bajar En la sanción A Teo Si lo hace Pero no se la quita Encima Ya está Para este sábado No alcanza No creo que Es muy bravo A Bambi Si porque es que Lo que decía Millán Es cierto Eso tiene unos vacíos Si Si mostras una estrella Y el escudo Tiene estrellas Cierto A no ser pues Que haya audios O que hayan visto A hacer A Teófilo Otra cosa O decir otra cosa Si la hace bien El Cali Si tiene los argumentos Necesarios Le puede bajar En la sanción A Teo O la puede La puede desaparecer Pero bueno Ya después de que la apliquen Ahorita pregunto Muchachos Que tengan el resto de mañana Feliz Feliz de ayuno para todos Nos vemos al mediodía Hoy es Copa Libertad Si escampa ¿No? No si escampa No El único que está con excepción Soy yo El viejo El viejo El viejo pereza El viejo perezoso Vio mañoso Chao Sin anestesia Sin anestesia Con el gato y el petizo El viejo perezoso 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 Gracias.